Tenemos que es lo correcto, que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Las revelaciones sobre la investigación privada al atentado de que fue objeto el ex pelotero David Ortiz ponen un nuevo ingrediente al sonado caso. Este lunes, legisladores de distintos partidos consideran necesario que la Procuraduría profundice las investigaciones para determinar si ciertamente se ocultó información sobre el atentado del que fue víctima el miembro del Salón de la Fama David Ortiz en junio del 2019. Ya hay una información que tiene peso y que hacen una investigación. Ahora, esa investigación en sí no tiene efecto vinculante, no puede usarse como prueba ni nada en un juicio. Ahora, puede servir de base para el aclarecimiento de este hecho que está pendiente de aclarecerse. Sin embargo, cada vez que sea necesario investigar para buscar la verdad, siempre será admisible buscar el culpable para que haya régimen de consecuencias. Estamos hablando de un atentado contra la vida de un, digamos, héroe nacional en materia deportiva, como lo es David Ortiz y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los autores y que se pueda investigar. Abogados y representantes de la sociedad civil plantean que los resultados de la investigación privada del ex promisionado de policía de Boston, Ed Davis, en la que revelan el ataque orquestado por el narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador, obliga a que la Procuraduría retome la investigación. Nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tendríamos que exigir que el mismo sea escrutado, que sea profundizado, que estas investigaciones sean reabiertas y a partir de ahí se determine la veracidad de ese planteamiento que reiteramos constituye una vergüenza internacional. Las acciones de conducta desviada del ex procurador Jean Alain Rodríguez lo comprometen, pero profundamente, como un encubridor patológico de este hecho por el cual César Emilio Peralta está siendo también enjuiciado fuera del país. David Ortiz fue herido de bala en junio del año 2019 en el Bar Dial, en Santo Domingo Oeste, ataque que las autoridades dominicanas en su momento calificaron como una confusión. Sin embargo, la investigación privada ordenada por David Ortiz revela que habría sido mandado a asesinar por el narcotraficante César el Abusador. Jesús Camilo R.N.N.